Él es Ricardo Pimentel, fundador de Tierra de Animales en Quintana Roo, un proyecto que durante 13 años ha albergado a cientos de animales de distintas especies que han sufrido maltrato y que hoy se han recuperado. Esto es un sueño personal, siempre fui muy empático con ellos y bueno, yo tuve el sueño desde muy muy chico, crear un lugar para poder ayudarlos. En Tierra de Animales viven más de 400 perros rescatados, además de guatíes, caballos, patos, entre muchos otros seres vivos. Hay mucha gente que obviamente es indiferente, hay mucha gente que es cruel, hay mucha gente que es mala con los animales, pero afortunadamente también hay mucha gente que también es buena con ellos y que les interesa ayudarlos. Ricardo no cederá en su propósito de lograr crear una cultura de absoluto respeto a todos los seres vivos. Por su altruismo y compromiso con los animales, él es Ricardo Pimentel, ciudadano del año en Quintana Roo.